Suba esa manita, suba esa manita a la chica que le quiere que le cante el Ricky Suba esa mano Vamos a enviarle esta canción de las grabaciones de La Fiebre Loca Para la marca Disco Cerca Music y Cerca Representaciones Se los enviamos La Fiebre Loca En una variedad de las vidas de fresca y la leveraging de lasอotyones Pensé que ten minutes allá no sería nada Que si te iban para mí no va a caverse Sieres, tú Que seas romana por la Visitó Ya habría raído rrio aunque no nos duro que te desplieguen ¡No voy a ser! ¡Rale! ¡Facaba, chaval! Gracias, me quiero! ¡Facaba, Ichora! ¡Facaba, Ichora! ¡Facaba, Yora! ¡Facaba, Ichora! ¡Facaba, Ichora! Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó